Bueno, Reynoso, capitán del equipo, tremendo partido y clasificación que se llevan de capital. Sí, la verdad, buenas noches para ustedes, su audiencia. La verdad que fue un partido duro, sabíamos que ellos los querían traer a jugar al estadio. Lamentablemente, es como lo pasa a nosotros, hicieron muchísimas diferencias estudiantes. Y bueno, gracias a Dios tenemos los compañeros que día a día dejan la vida acá y gracias a Dios pudimos llevar la clasificación. Mucha gaya. Sí, es lo que nos acostumbra el DT nuestro. Como somos del interior, creo que por ahí los tienen como que somos menos a los de Capital, pero gracias a Dios, hermano, venimos de hace mucho laburando y bueno, se los tienen que dar ahora. Yo creo que Capital comienza a mirar con otros ojos al fútbol del interior. Aquí vino Chacarita, dejó afuera San Vicente. Ahora ustedes a estudiantes, comienzan a igualar también para arriba. Sí, como lo dice usted, yo creo que en el interior hay un buen fútbol. Y bueno, hoy se vio reflejado acá y gracias a Dios pudimos avanzar así, no está fácil. ¿Qué tiene este grupo para conseguir estas cosas? Mucha humildad, mucho trabajo, que la venimos luchando en Chamical. Gracias al apoyo de toda esta gente y bueno, agradecerle nomás y a seguir por más. Eso que les dijeron que no podían venir, se vinieron todos. Sí, agradecerle también al señor Intendente y al diputado de Tama, que siempre nos dan un apoyo en el deporte. Y bueno, esto es para ellos también. Dale, muchas gracias, felicitaciones y bueno, a seguir laburando. No, gracias a ustedes, nos estamos viendo. Chau. Chau.